Para ti Tengo millas de vuelo, paraí de Plutón Tengo glutefans en la luna Una casa gigante que veo desde un avión Los ojos de algunos, fortuna Un ejército de alcahuetes Una foto con Bush Una suite en el Waldorf Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Y entre tanto que tengo No encuentro razón suficiente Pa' olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan Y los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi boricua, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas Tengo tres oficinas Y un piso en New York Y el Rey Midas trabaja conmigo Tengo varias razones para tener razón De que no hay peor razón De que no hay peor razón que lo olvido Y olvidarme de ti Nunca olvides A ese niño que fuiste Nunca olvides De dónde saliste Nunca olvides Que hay un ser supremo De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi boricua, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente ¿Qué es lo que tu sais conmigo? Estas multa de adiós